El Imperio de Bizancio Una reliquia antigua, solitaria, en una ciudad moderna. En el año 330, en una preciosa mañana de mayo, la gran procesión se abrió paso por esta calle. Era el camino de una ciudad antigua llamada Bizancio. La procesión iba presidida por el gran emperador romano Constantino. Con él llevaba un puñado de sacerdotes, paganos y cristianos que entre todos portaban gran cantidad de reliquias. Había 12 cestos llenos de migas. Se dice que era lo que había quedado del milagro hecho por el Señor con los panes y los peces. Allí estaba el hacha con la que Noé hizo el arca. Y había una estatua que el propio emperador trajo desde Roma en secreto, la estatua del dios griego Palas. En el preciso momento que ordenaron los astrólogos, enterraron todas las reliquias al pie de la columna y al son de los tambores que portaban palafrenes traídos de Egipto. Constantino cambió el nombre a la ciudad y la llamó Constantinopla y la proclamó capital de su nuevo gran imperio. Ya se sabe que con el paso de los años, la misma columna empezó a ser considerada en sí como una reliquia. Y los bizantinos, es decir, la gente que vivía en la ciudad, la bautizó con el nombre del clavo de Cristo porque pensaban que la gran estatua dorada de Constantino, por la parte superior, tenía algo de uno de los clavos utilizados en la crucifixión. Todos los años, el día de Año Nuevo, es decir, el 1 de septiembre, los bizantinos acudían a la base de la columna a cantar himnos a San Constantino, el fundador de la ciudad y del poderoso imperio llamado Bizancio. Constantinopla fue rediseñada para que fuera el centro del mundo cristiano y del gobierno de Cristo en la tierra. Esos dos grandes cálices se fabricaron para que guardaran el misterio de la sangre de Cristo dentro de las iglesias de la ciudad, templos que rezumaban oro romano y antiguas imágenes santas, iconos que durante mil años inundaron Europa y el Oriente. Esta es, pues, la primera historia de Bizancio, la historia de cómo en dos cortos siglos se llevó a cabo el sueño, el sueño que fue Bizancio. El emperador cristiano Constantino, el hombre que eligió la fe de Jesús y del dios de Abraham y creó el inicio de las iglesias y gobiernos en los que Occidente todavía confía, fue coronado, dicen, en York, Inglaterra, en el 306. Durante 40 años asesinó igualmente a enemigos como a su familia y cuando murió, la gente le tenía tanto miedo que nadie se atrevió a tocar el cadáver hasta después de pasada una semana. La ambición de Constantino abarcó todo eso, lo último del imperio romano con Constantinopla, no con Roma como la capital. Lejos al norte, en Alemania, la ciudad de Trier, la gran guarnición imperial, es una muestra de lo que fue la antigua Constantinopla. La puerta de la ciudad todavía conserva la calle principal que conduce al centro. Una enorme puerta, como el resto de la frontera del norte. Trier estaba continuamente amenazada por los godos y los hunos, y los vándalos y otra docena de pueblos guerreros. Constantino el Grande, el emperador, pasó por este mismo sitio hace 1.600 años. Estos arcos y bóvedas son parte de la arquitectura de su época. Una vez cruzada la puerta, la mayoría de las ciudades romanas se parecen muchísimo. Eran, si se quiere, una especie de idea abstracta de la ciudad, y se repetían en todos los paisajes desde el condado de York hasta Siria. Todavía se puede apreciar su diseño en un millar de antiguas ciudades, y también en el Nuevo Mundo, desde Washington hasta San Francisco. Los planificadores todavía utilizan partes del mismo patrón. Todas las ciudades romanas tenían caminos como este, amplias calzadas que le llevaban a uno del campo al corazón de la ciudad. Esta está en Palmira, en el desierto sirio. En Constantinopla era denominada sencillamente la calle principal. Ahora bien, lo que hay que ver es que detrás de todas estas columnas hay todavía filas de tiendas que se apostaban a ambos lados de la calle. Carnicerías, panaderías, fabricantes de velas, todo tipo de gente. En Constantinopla había productos de todo el mundo, África, China, el Báltico, se vendía de todo. Imaginemos al emperador entrando triunfal. Ha ganado una guerra, pasa por la puerta. Les han dicho a los tenderos que limpien un poco la calle. Han sembrado todo el pavimento de flores, las rosas le caen por encima y hay alfombras y sedas ondeando por las brisas. Toda la ciudad está absorta. Naturalmente detrás de la calle principal están las casas de la ciudad, los siervos, los soldados, el resto de la gente. Hay tabernas, burdeles, todo lo que conforma una ciudad. Y entre ello destacan los enormes edificios que Constantino mandó construir antes de que la ciudad pudiera ser realmente llamada una metrópolis romana. Se trata tan solo de un pequeño edificio, pero en realidad fue el corazón de la antigua Palmira. Es el centro. El centro del despacho mal desde donde se llevaba a cabo el gobierno, donde se reunían los ancianos de la ciudad, donde se gestaban los complots. Naturalmente, en las grandes ciudades imperiales de Constantino, esto habría sido un enorme salón larguísimo y con bastante frecuencia. Él mismo se habría sentado allí, en el salón central del gobierno, donde están ahora los altares de las iglesias cristianas, porque básicamente se trata del mismo edificio. En el año 360, el hijo de Constantino construyó una magnífica iglesia en Constantinopla para el drama de la comunión imperial. Al lado, aquellos mismos emperadores piadosos construyeron un gigantesco circuito de carreras. El hipódromo todavía se puede constatar parte de su trazado por las calles. Y aquí por fin, alrededor de este viejo obelisco egipcio, se puede descubrir algo del ambiente de la antigua Constantinopla. El corazón del viejo Bizancio. Esta piedra es como un enorme espejo reflejando toda la vida que antaño anduvo rondando por aquí. Ahí está el emperador y su familia. Los sucesiones de Constantino entran en el palco real para comenzar una carrera de carros. Ahí está el obelisco en mitad de la pista de la carrera y los guerreros, en total unos ocho, que salen corriendo a la vez. Se necesitaba mucha suerte para ser el vencedor. Aunque este lugar no era solo una pista de carreras, era el lugar donde la gente se encontraba con el emperador y su corte. Es la zona, el espacio de Bizancio. Cien mil personas rugiendo cuando los nuevos emperadores son presentados ante ellos, al mismo tiempo que los cautivos de las guerras foráneas son traídos y arrojados a los pies del emperador. Es el viejo parlamento, el corazón de Bizancio. ¿Y esa escena de ahí? ¿Dónde la han visto antes? Presten atención. El emperador está en medio con su familia, como un dios. Alrededor suyo están el ejército y los jueces, exactamente igual que si fueran santos. Debajo, suplicando misericordia, están los enemigos de Bizancio, los condenados. Es el gran juicio final aquí en la tierra, con el emperador interpretando el papel de Dios. Eso es, el emperador trae felicidad y armonía. El escenario trae suerte y victoria. Es el centro del mundo, una imagen, podríamos decir, una imagen del cielo y la tierra. De modo que si hubiéramos abierto las puertas del palacio que antes estuvo al lado del hipódromo, estaríamos abriendo las puertas terrenales del paraíso. De modo que si hubiéramos abierto las puertas del palacio, De modo que si hubiéramos abierto las puertas del palacio,